¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. En el Booktuber de hoy os voy a hablar de La Guerra de Nico. La Guerra de Nico está escrita por Yosan Atero. La escribió en marzo de 2024 y su editorial es EDB. Y además tiene el premio de Literatura Infantil. Y ahora os voy a hablar de él. Nico era un niño que vivía feliz y tranquilo en su pueblo. Debido a un error le llamaron para la guerra. Nico solamente tenía 11 años, pero los demás no lo sabían. Su país está en guerra y necesita soldados. Al cabo del tiempo la guerra empieza. Entonces Nico no sabía qué hacer. Entonces Nico solamente se refugiaba en casas de los enemigos y de los aliados. Entonces llegó un día en el que Nico se quería ir porque él no podía aguantar más ahí. Nico se intentó escapar, pero se encontró con un soldado enemigo del otro equipo. Entonces salió corriendo hasta que llegó su compañero de equipo. El enemigo le hizo daño a Nico. Entonces las enfermeras le tuvieron que curar. Sus padres sabían que se habían ido a la guerra porque le había llegado un mensaje. Ellos no sabían que tenían 11 años. Entonces leyó la carta de sus padres. Le dijo que él quería, que ellos querían, que estuviese ya en casa a salvo. Entonces Nico habló con el comandante y todo el equipo. Sus padres vinieron a por él. Entonces sus padres le recogieron de la guerra, se fueron a su casa y Nico se volvió un niño muy feliz. Bueno chicos, si os queréis divertir este verano, leed la guerra de Nico. Nos vemos en el próximo BookTuber.